Shimmy Sapa Amiguitos, bienvenidos a un capítulo de Shimmy Sapa Hoy nos tocó hacer la minga a los niños Hoy vamos a recoger toda la basura Acompáñenme ¡Chao Amiguitos! ¿Dónde voy a la uña? ¿Dónde voy a mi guas? ¡Mami! ¡Gorto! 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 Esos plásticos cogele más, esa cuchara de plástico también. La comunidad es nuestra casa, es la casa de cada uno de nosotros. Por ese motivo tenemos que cuidarlos, tenemos que tenerles siempre limpios, compañeros, niños que escucharán. Por eso les digo, ha de haber niños que han de estar botando la basura. ¿Escucharon niños? Quiero agradecer a todos los jóvenes. Vean, vean que tenemos aquí. Tampoco trabajo, tenemos comunidad limpia, muy importante. Voy a pedir un favor, sacar foto con todos quedando atrás los costales para poder mostrar. Así estábamos recogiendo la basura y así hay que trabajar juntos para lograr acabar ese día. Ese tiempo que están recogiendo la basura. Y ya, vean, ya terminamos. Y ahora vamos a dejar así. Que lleve el basurero la basura. Chao.